¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a la huella de guitar. Hoy vamos a hablar de un efecto increíble como es el DD7 Digital Delay de Boss. Un delay que nos va a permitir ajustar nuestro tempo de repetición desde lo más pegado a la señal a lo más lejano y que no solo eso, sino que cuenta con efectos de modulación, de reverse, en el que va a reproducir al reverse lo que hemos tocado y sobre todo que cuenta con un looper que nos permitirá grabar múltiples capas durante 40 segundos. Vamos a verlo. Por supuesto en el DD7 como buen delay vamos a encontrar todos los controles habituales de este tipo de efectos como son el volumen al que se dan las repeticiones, el feedback con número de repeticiones que queremos escuchar y delay time que es a qué tempo queremos que esas repeticiones se den, a qué distancia de la señal original. Donde vamos a tener una gran ventaja con otros delays es en este último control en el que vamos a poder controlar por supuesto esa distancia que decíamos antes, en medidas milisegundos y aparte vamos a tener otras opciones que vamos a ir viendo en este tutorial de hoy como son el de utilizarlo como loop o para crear efectos de modulación distintos. Así si colocamos esta función a 200 milisegundos, es decir, bastante cerca de la señal original, bastante corta vamos a, poniéndole el volumen bastante alto y con un solo feedback, una sola repetición obtendremos ese sonido típico de slapback de estilos como el country o el rock and roll Mark 50, ¿no? Vamos a poder, por supuesto, conseguir sonidos con mucha más profundidad utilizando mayor distancia con esta modalidad, a 800 milisegundos y, por ejemplo, subiendo nuestras repeticiones bastante, ¿no? con ello vamos a conseguir una especie de reverb larga y un delay que nos va a dar, como lo decía, mucha profundidad poniendo esta función a tope a 3200 milisegundos vamos a conseguir poder armonizar nuestros propios solos, poder respondernos y vamos a crear mucha distancia entre la señal original y esa señal repetida lo cual nos va a permitir hacer un montón de sonidos distintos en este pedal también vamos a encontrar algunas sorpresas interesantes como la inclusión de efectos de modulación similares al chorus el efecto reverse en el que vamos a escuchar lo que hemos tocado pero al revés y también ese analog, esa función en la que imita delays antiguos con un sonido más cálido ¡Papá! ¡Negrito, buen invece! ¡Por favor! Como os decía al principio del vídeo Con este pedal viene incorporado un efecto de loop, de bucle Con el que vamos a poder grabar hasta 40 segundos de capas y más capas de guitarra Eso va a ser genial, por ejemplo, para grabarnos ritmo y poder tocar solo por encima O para poder, por ejemplo, armonizar nuestras melodías Y sobre todo para crearnos backing track a nuestro gusto y antojo En el que, por un lado, escuchemos los acordes y podamos tocar o grabar solo por arriba Para activar el modo loop solo tenemos que poner nuestro cuarto potenciómetro en hold Ahí lo que vamos a hacer es poder grabar hasta 40 segundos de una pista La podemos escuchar con simplemente pisar otra vez Y pisando nuevamente lo que hacemos es grabar por encima de ella Así que vamos a poder grabar multitud de capas por encima de esa primera pista Es decir, si pisamos una vez se activa un led rojo parpadeando En el que nos deja grabar hasta 40 segundos Le vuelvo a pisar y se me enciende una luz verde Con lo cual lo va a reproducir, lo vamos a escuchar Y si vuelvo a pisar otra vez se enciende ya esa luz amarilla parpadeando Que nos dice que estamos grabando por encima de esa primera pista que hemos grabado Vamos a hacer la prueba grabando una base de ritmo Y escuchándola y tocando por encima de ella Vamos a hacer la prueba grabando una base de ritmo Vamos a hacer la prueba grabando una base de ritmo Bueno amigos, pues espero os haya gustado este tutorial Habéis visto todas las posibilidades que ofrece este DD7 Y nada, que si os ha gustado el vídeo le deis como siempre un like Os veo por aquí en el siguiente, gracias, adiós